Bueno, un saludo a todos, todos toditos, toditos. Andamos acá, miren, pagando en lo que es el centro histórico de Santa Ana, como siempre. Sí, así es. Y hoy les queremos mostrar algo bien bello. Hoy han remodelado la iglesia, la catedral, perdón, la catedral de Santa Ana, ¿correcto? Sí. Así que hoy van a ver ustedes cómo se ve, le han puesto iluminación, ¿no? La han pintado también. Así que si ustedes quieren venirse a dar una vuelta acá, en esta nueva, ¿cómo se llama? Esta nueva imagen de lo que es la catedral de Santa Ana, vénganse, vamos a mostrarles cómo está. Caminemos entonces. Caminemos. Por cierto, mira qué bonito, ve el centro histórico ahorita, está en una, allá está lo que es el teatro. Y allá atrás, vean qué bonito se ve la alcaldía. No, y como ya está más lleno también, porque como es viernes, se ve más vivo. Así que bueno, vamos a mostrarles. Miren qué belleza. Sí. Hay tanto luz cálida como luz fría en el lugar. Y la luz fría está ubicada en, ay, se me olvidó cómo se llama, pero estas son que tienen terminación de ojiva. Básicamente ahí han puesto la luz fría para destacar esos lugares que tienen como una influencia más, eh, mozara. Ah, dale, dale. Y así como la parte, la parte central donde está la cruz y la parte donde están los campanaños. Así que miren, ahí ya les estaba mostrando acá en lo que es la catedral. Y estaba hablando acerca de un poco de lo que es la iluminación que le han puesto, muy bonita. Los colores cálidos, esa luz que permite resaltar bastante la estructura de lo que es este lugar bonito. Acá en el Centro Histórico de Santana, ahí pueden ver. Ustedes pueden venir y ahorita hay mucho movimiento. Hay mucha gente comiendo, tomándose un chuco, comiéndose una yuca, comiéndose una papita. Acá en lo que es el Centro Histórico. Y bueno, ahorita lo que está en tendencia es, obviamente, la belleza de esta catedral. Miren que bello. Está, les cuento que está a punto de llover. Se está poniendo una tormenta, así que nosotros vamos a ir ya cortando este video. Porque es una, les queríamos mostrar cómo está lo que es la catedral. Bueno, y ahí ya vieron las imágenes. Los dejo con esas imágenes bellas de la catedral, de cómo ha quedado. Así que, bueno, quédense con nosotros siempre, suscríbanse en el canal. Bueno, estamos trayendo ahí los videos para que ustedes también estén enterados de cómo está nuestro bello El Salvador y todas las cuestiones que hay acá. Vean, ahí está el Parque Libertad. Nos vemos hasta otro video, señores. Y recuerden siempre darle like, compartir y, por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos. ¡Gracias!